Hoy estamos aquí para responder las acusaciones que contra nosotros hizo el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Y al respecto, quiero comenzar puntualizando lo siguiente. A mí me ha tocado en esta coyuntura jugar un rol. El rol que me ha tocado jugar es el de ser alcalde del municipio más opositor y más emblemático de toda Venezuela. Y en ese rol, yo, Ramón Muchacho, como alcalde de Chacao, voy a proteger, a salvaguardar y a cuidar el derecho de los venezolanos a manifestarse y a protestar pacíficamente. Y además, como alcalde, voy a garantizar hasta sus últimas consecuencias todos los derechos civiles y políticos de los venezolanos en nuestro municipio de Chacao. En segundo lugar, y respecto a los daños, efectivamente, el día de ayer hubo daños en el municipio de Chacao que nosotros rechazamos de manera contundente y tajante. Así como nos duelen esos daños porque nos duelen, no solo nos duelen porque los sentimos como nuestros, pérdidas nuestras, sino que somos nosotros quienes recogemos, quienes limpiamos, quienes reparamos. Más que esos daños que voy a ir en Chacao, nos duelen los muertos, los heridos, los lesionados, los presos. Y haga un llamado y una exhortación para que esa violencia cese a manos de una convocatoria a elecciones presidenciales y que los venezolanos decidamos con nuestro voto nuestro futuro. Esa es la manera de acabar con este conflicto. Finalmente, debo recordar al ministro que el único ente, organismo con el que nosotros contamos para hacer el trabajo de seguridad ciudadana, no de orden público, ahí no tenemos competencia a los alcaldes, pero el de seguridad ciudadana es la Policía Municipal de Chacao que tiene ya un año intervenida por el propio Ministerio de Interior y Justicia. Así es que sirva esta oportunidad para exhortar al ministro y al gobierno nacional para que cese la intervención de Polichacao y Polichacao retorne a la normalidad operativa y administrativa. ¡Gracias!